Espera, no quiero que te vayas, puedes quedarte con nosotros ¿En serio? ¡Abrazo! Fuiste la sombra de mi luz, los sentillas Y otra vez no estás aquí, conmigo no saber lo que... Creo que no soy cool para un chico que tiene un historial ¿Bromeas? ¿Eres la más cool? Porque conozco ¿Cómo quieres que yo puedo hacer las cosas sola? Sé que tú quieres cuidarme, pero tienes que dejarme hacer las cosas sola No necesito un héroe, no necesito un amigo Corazón, dejaste de ir nomás ¿Por qué estás? Mira mi habitación Odio cuando tú vas así ¿Sabías de preguntarme por qué somos amigos? Corazón, dejaste de ir nomás La persona que pude que agresa Sin estar es mi mejor amiga Y su amistad es el mejor obsequio que podría recibir Lo que quieres que te proteger a mi luz, los sentimientos 2 ¡T보 lugares que yo quiero…! Lo que quieres, beleza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!